¿Qué dicen los diarios? Alrededor del mundo, evidentemente, pues fueron muchas las reacciones y esto es lo que titularon los principales diarios del mundo. Empezó aquí Az, de España. Blatter pone su cargo a disposición. Habrá elecciones. El actual presidente de la FIFA, Joseph Blatter, puso este martes su cargo a disposición. Vamos con otro diario informativo. El diario informativo pone esta imagen. Es La Gaceta. FIFA, Blatter dimite. Quiere que haya nueva elección. Está por renunciarse todavía la fecha de esta nueva elección. No está establecida la fecha todavía. Pero ya le cuento que le tengo noticias al respecto. Pasamos ahora del equipo de Francia. Blatter renuncia. El presidente de la FIFA ha decidido dejar a un lado su cargo para que haya opción de una nueva elección en Congreso Extraordinario. Vamos ahora con el diario marca de España. El fin de Blatter. Algo que no se esperaba. El viernes parecía muy seguro, muy certero de querer continuar con el mandato, de no querer dejar que nadie se lo arrebatara. Pero esta es la realidad. Noticias Caracel. Noticias Caracel. Noticias Caracel. lotulations de comercio. Echando some comunicadores.